Bienvenidos a un lugar que tiene una magia mejor que en las películas. Estamos en Necrópolis. Este lugar es muy famoso. Vieron la película de 300, seguro saben de lo que estoy hablando. Aquí está la tumba de Serexes, la que están arreglando. Esta segunda es de Darius. Y esta tercera es de Arthur Serexes. Y lo que les quiero decir rápidamente es que la cruz significa muchísimo para la raza aria porque significan los cuatro lemes. Entonces vamos a hacer este recorrido. En esta asombrosa pared rocosa están talladas cuatro tumbas reales aqueménidas conocidas localmente como las cruces persas. Algo que les quiero platicar que está curioso. Antes lo que hacían con los cadáveres, con los difuntos, ellos muy importantes porque eran reyes, los ponían en la cima de la colina para que los pájaros se comieran toda la carne. Después tomaban los huesos y era el lugar donde los colocaban. Así que esta tumba desde un principio llegan siendo huesitos. Aquí les presento a Uramazda, el dios creador de todo según la religión sorastriana. En este grabado lo ponen coronando a Ardeshir, el primer emperador sassanida. A tan solo unos metros de aquí hay un soldado tallado a un costado de la pared que tiene cuatro mil años de antigüedad. Y ahora regresemos a las tumbas, donde cada lado de la cruz representa un elemento, fuego, agua, aire y tierra. Y cada tumba tiene escrita una leyenda del rey que yace en ella. Bajo ellas están unos bajorrelieves impresionantes, símbolo de batallas, de triunfos, de nombramientos reales y de Rostam, un héroe mitológico persa. ¡Nicrópolis! Y ahora, a tan solo cinco minutos, bienvenidos a una de las joyas de la antigüedad, Persepolis. 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 He aquí el mayor proyecto de construcción del mundo antiguo, ordenado por el rey Darío I y continuado por dos siglos, por su hijo Jerjes y su nieto Arte Jerjes. Hace 2.500 años, este lugar fue capital del imperio Arquemenida Persa. Esto terminó con la llegada de Alejandro Magno, quien con su poder y su ejército puso a arder la impresionante ciudad. Su conquista solo dejó unos restos de lo que fue una de las ciudades más importantes en la historia de los imperios de la humanidad, Persépolis. Persépolis tiene algo súper interesante para que conozcas cómo estaba hace 2.500 años y cómo estaba el palacio de impresionante, así que te pones tus gobles 3D. ¿Ves la ciudad? Y no lo puedes creer. El recorrido comienza cruzando la famosa Puerta de Todas las Naciones, construida por Jerjes o Serexos. A esta la custodian dos impresionantes figuras con cabeza de hombre, cuerpo de toro, alas de águila y cola de león, que representan sabiduría, bendiciones, vuelo alto y el poder de una fiera. Pero ahora hablemos cómo comenzó todo. Ciro, o Cyrus, el fundador de su imperio, no conoció Persépolis, pero dejó un gran legado para ellos y para la humanidad. En aquellos tiempos, cuando el hombre solo sabía de violencia y esclavitud, Ciro fue el primer rey que creyó en los derechos humanos, pues decía que prefería ser amado que temido. Entonces escribió un cilindro de arcilla, lo que hoy se ha calificado como la declaración de derechos humanos más antigua conocida de la humanidad. Él decía que en todas sus conquistas regresaría la paz, la gente sería libre de decidir sus creencias y religiones y mejoraría sus vidas. Ciro también dejó un legado de no tener esclavos, sino que se les pagaría por realizar labores para el reino. Ya en el tiempo de Persépolis, el salario mínimo constaba de un litro de cebada al día, suficiente para hacer una pieza de pan. A las recién paridas vino, que se puede intercambiar por cualquier cosa que necesitase. Otras tenían tierras y a cambio compartían de su cosecha y de su ganado. Este es un lugar muy importante porque aquí es donde se guardaban todos los tesoros de los persas de todas las civilizaciones. Gracias a sus buenos caminos y carreteras, lograron expandirse en tres continentes ayudados de un excelente servicio postal que mantenía comunicados a todos permanentemente. Esto definitivamente era un sistema muy organizado y administrado que permitiera al imperio gobernar durante dos siglos. ¿Usted cree que es el color real? Sí, es el color real. No, quiero decir, en este. Sí, es el color real. Sí, es el color real. ¿Por qué? ¿Estás dudando? No, es muy bonito. Sí, es el color real. Entonces, aquí era el hogar de Turexos, el Palo de Turexos. Y aquí atrás está el palacio de la tumba del rey. Ahí arriba está el rey, que es esta parte. Todo un monumento a este lugar. 2,500 años desde el inicio de esta ciudad. Ahora me despido con panza llena y corazón contento. Hola. 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 Salam. Bienvenido a Irán y bienvenido a Pasadena. Soy Shirazi Asam. ¿Está bien? Me encanta este lugar y además conocimos un restaurante Van Dam. Está delicioso, comida casera. Aparte, un trato precioso. Me toca buscar aquí. Padrín. Sí, muy divertido. Muy rico. Una experiencia totalmente diferente. Salud. 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 Ah, bueno. Ah. Oh, oh. Ok. Here. 해� Task. percian 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 Gracias.